¿Qué es el Ministerio de la Unión Boliviana? Damos gracias a Dios por la jornada inspiradora, motivadora y el desafío que tenemos de cuidar, edificar esta iglesia para el tiempo del fin, cada día es más grande y más gigante. Así que Dios bendiga el cuerpo pastoral, Dios bendiga a nuestros ancianos, Dios bendiga a nuestros diáconos de la iglesia aquí en la Misión Boliviana Central. El crecimiento en el ministerio es un privilegio pero también un deber, por tanto la asociación ministerial ayuda para que esto pueda cumplirse en la vida y el ministerio de nuestros pastores. Así que esta mañana tuvimos algunos temas centrados en el crecimiento personal, en desarrollar habilidades para resolver conflictos y afirmar también el sentido de llamado y habilitación divino en el ministerio. Así que esperamos que sea de bendición, de edificación para nuestros colegas y esto sea también el inicio de un proceso cada vez más intenso de preparación y crecimiento ministerial. Misión Boliviana Central, es la definición, Dios. Temas muy importantes para nuestra vida, uno de los temas más importantes que es el ancianato. Siempre vemos que esta clase de enseñanzas nos da una fortaleza para que podamos avanzar como ancianos y como diáconos de la iglesia. Y es bueno también recordarnos así como estamos aprendiendo en esta noche. Por estas capacitaciones que son importantes, que nos dan las pautas sobre cómo administrar en la iglesia y sobre todo cómo poder visitar a nuestros hermanos. Nosotros quedamos felices y contentos porque sabemos que nuestros ancianos y nuestros líderes se están capacitando. Y fue un momento muy especial. Vimos dos temas, uno el papel del anciano en la iglesia local. Vimos los énfasis más importantes de la labor del anciano y las dimensiones principales de su trabajo. Y también vimos un tema transversal para ancianos y diáconos y diaconistas que es la visitación. La visitación es un ministerio cristiano muy importante. Quizá el más importante que un ministro puede realizar. Sin duda, temas muy interesantes, consejos oportunos para trabajar en la obra del Señor. Queridos amigos, queremos allí agradecerles porque muchos hermanos también se han conectado por Zoom, se han conectado también por Facebook y han participado de esta capacitación. Así que esta noche ha sido sin duda de mucha ayuda, fortaleza y especialmente consejos que sin duda va a ayudar a mejorar más la obra del Señor en esta región.